Hoy quiero hablarles sobre la violencia social. A diario escuchamos que es un país violento, que somos un continente violento, que el mundo es cada día más violento. Esa violencia tiene sus raíces, tiene sus bases. La intolerancia. Nos hemos vuelto altamente intolerantes con nuestros seres queridos, con los desconocidos. Eso genera agresión, agresión física, agresión verbal, agresión psicológica. Apoyada en esa soberbia que el mundo moderno, ese agite, nos genera. Pero hay un problema más grave que la intolerancia, la agresión y la soberbia. La indiferencia de nosotros como seres humanos ante los problemas de los demás. Esa indiferencia nos está matando. ¿Qué sugiero? Deberíamos nosotros para combatir esa violencia social, trabajar fuertemente en la empatía, ponernos en el lugar del otro, reentender desde la posición del otro, qué le genera en el otro esa reacción ante este mundo. Deberíamos aplicar lo que llamamos valoración de diferencias, que no es otra cosa que valorar a las personas como son, no como yo quisiera que ellas fueran, aceptarlas como son. Es el respeto por el otro. Pero hay algo más interesante que podríamos trabajar para mejorar esa, acabar con la violencia social. Es lo que yo llamo mirar a los demás como los miran las madres, la mirada de la madre. Una madre solamente se fija en las cualidades y en las virtudes de sus hijos. Nunca se va a fijar en sus defectos. Si miráramos a las demás personas como los miran nuestras madres, todo sería mucho más fácil. Recuerden, mi nombre es Ovidio Peña, crecimiento humano. Los invito a visitar nuestra página www.ovideopena.com Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Ovidio Peña. Y me gustaría que me dijeran a través de sus comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos y comentáramos en estos breves espacios.